¡Ese corazón de papel! Su sonrisa es candorosa Su carita es muy hermosa Es una muñeca angelica Su dulzura es engañosa Su sonrisa es peligrosa No sé que no tienes corazón Esa mujer que nunca fue capaz de querer Con su maldad No puede ser que es de libertad ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Venga a ser! Su sonrisa es una ley especial Y no puede dar A aquellos que no sepan amar Su sonrisa es candorosa Su carita es muy hermosa Es una muñeca angelica Su dulzura es engañosa Su carita es peligrosa Yo sé que no tienes corazón No tienes corazón ¡Oye! Esa mujer que tiene el corazón de papel Por su maldad No puede ser que es de libertad ¡Oh, oh, oh! ¡Qué hay que hacer! ¡Ese es una ley especial! Y no puede dar A aquellos que no sepan amar Su sonrisa es candorosa Su carita es muy hermosa Es una barrio angelica Es una barrio angelica ¡Oh, oh, oh, oh! Su sonrisa es engañosa Su sonrisa es engañosa Su belleza es peligrosa Yo sé que no tienes corazón ¡Oh, oh, oh! Su sonrisa es engañosa Su carita es muy hermosa Es una barrio angelica ¡Oh, oh, oh, oh! Su sonrisa es engañosa Su sonrisa es peligrosa Su belleza es peligrosa Yo sé que no tienes corazón No tienes corazón ¡Eh! 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 ¡Eh!